Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Bueno, el día de hoy tenemos un pequeño tag que está en colaboración con todas mis amigas youtubers que encontrarán en la parte de abajo de este bello canal. Entre las mis amigas... Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Como ven, aquí abajito en el título, el día de hoy vamos a hacer un tag colaborativo con mis cuatro amigas youtubers, Janice Gómez con su canal, Janice Gómez Valentina con su canal Family Time a mi amiga Mónica Noblecilla con su canal, Mónica Noblecilla y Janice Percayafa con su canal, Janice Percayafa. Aquí en mi país se celebra lo que es el día de la escuda nacional, el 31 de octubre lo que muchas personas lo conocen como el día de Halloween o el día de muertos y bueno, ya les voy a enseguida, vamos a leer las preguntas y comenzamos con este video. ¿Cuál ha sido el primer disfraz que te pusieron y que recuerdas? Sinceramente, yo que recuerde, que yo recuerde, nunca me han puesto un disfraz. Según yo, en mi mate, aquí en mi cabecita, no, nunca me han puesto un disfraz. Creo que una vez sí me disfracé de bruja. Lo siento si escuchan ruido, pero afuera están celebrando un cumpleaños y aquí adentro está una refleja y a mí, la verdad, la verdad, no quiero encender las luces. Es muchas cosas que tengo que mover y no quiero mover, así que lo siento. ¿Cuál fue el disfraz que no te pusieron y te quedaste con ganas de hacerlo? No tengo idea. Porque no, no me he quedado con ganas de hacerme un disfraz y que no me hayan apoyado. Créate un disfraz en menos de 7 segundos. Este es súper rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya está. No me alcanzó. Espérense, voy a hacer trampito. Tengo que hacerme al menos rayitos. Espero que esté funcionando. Y este es el resultado final de mi disfraz de 7 segundos. Sí, mejor del mundo. ¿Cuándo fue la última vez que te disfrazaste? Sí, ¿cuál fue la última vez que me disfrazé? La última vez que me disfrazé fue el mes de agosto. No sé si ustedes saben, pero yo soy cosplayer. Por lo tanto, me gusta vestirme de diferentes personajes. Ya sea de series, ya sea de películas, o sea de un cómic, o sea de un anime o manga. Y entonces, la última vez que me disfrazé, asistí a la Comic Con. Aquí les voy a insertar una foto. Me disfrazé de Wanda, de la bruja escarlata, en otras palabras. Que salió en la película Death Dangerous. Ustedes si no lo han visto, pues, ahora lo ven. Y esta soy yo. No sé, estamos igualitas, o sea, no hay diferencia. ¿Te gustan los disfraces? ¿Qué clase de pregunta es esa? Obviamente me gustan los disfraces. Si ustedes quieren ver cómo me veo disfrazada, por favor, no olviden visitar mi página Antoemi en Instagram. Donde pueden ver mis fotos como modelo y pueden ver mis fotos como cosplayer. Y pueden ir a darle mucho amor. En serio, yo no me resiento para nada. ¿De qué nunca te disfrazarías? De lo que nunca, así, nunca, nunca, nunca me disfrazaría sería de estos personajes que se los ve como en mi ropa interior. No, no me gusta. O sea, mostrar toda mi changa, todo mi abdomen y andar en ropa interior, como que eso no es lo mío. No tengo la suficiente confianza como la tienen esas personas para andar así. O sea, ¿les queda bien en algunos? Pero a mí, en particular, no. Yo no lo haría, para nada. ¿Disfraz favorito? Pues, mi disfraz favorito fue el que hice en el Budokan del año pasado. El cual me disfrazé de Ada Wong, que es esta. Que salió en Resident Evil. Y hasta soy yo disfrazada como Ada Wong. La CMB hermosa, soy bellísima. Les juro que me encantó ese disfraje. Es un vestido rojo pegado al cuerpo, es elegante, súper sexy. No sé, creo que es lo mejor de la vida. ¿A qué disfraz te tienes miedo? O sea, dependiendo de qué tipo de miedo estemos hablando. Porque si hablamos de, ¡ay, ese disfraz me da miedo! No, ningún disfraz me da miedo. Lo que si hablamos de falta de confianza, falta de seguridad, como para probármelo, sería este tipo de disfraces donde el personaje es súper blanco. Y yo soy, bueno, una canelaza. Soy súper canela, soy súper morenita, entonces como que, no va conmigo. Como que sí le tengo un poquito de recero. ¿Disfraz que más te avergonzó? No sé, no creo que algún disfraz me haya avergonzado. Tal vez cuando me vestí de bruja. Tal vez. No estoy segura, la verdad. Nomina a dos canales para que hagan este tag. A ver, yo quiero nominar a mi amiga Adriana Ecuatoriana, del canal El Diario de Adriana Ecuatoriana. Con todo les voy a dejar aquí su red, su red. Aquí les voy a dejar su página. Y abajito también dejaré su página. Y también, ¿a quién podemos taggear? Voy a nominar a mi amiga Marcia. Ella es una youtuber que la conozco así, a mí voy en directo y espero algún día por fin hacer una colaboración juntas. Estoy muy emocionada. Así que sí, a ella voy a taggearla y espero que, por favor, hagas este tag. Porque tienes que hacerlo para ya. Right now. Porque el tiempo se está agotando, amiga. Y bueno, ese fue todo el tag. Fueron en total ocho preguntas. No, nueve preguntas. Las cuales tienes que responder, te las dejaré abajo por si ustedes, mis queridos amigos, la quieren responder también. Porque sí está bastante entretenido y aparte te haces hermosos disfraces en menos de siete segundos. Y bueno, creo que eso es todo. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, dale like. Si te encantó el video, dale like. Compártelo, compártelo con tus amigos, tus amigas, tus hermanos, con tus tíos. Con tus brothers, con tus brothersitas, con todas, absolutamente con todos. No olvides que aquí te dejo mis redes sociales para que vayas y le des mucho amor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, yo creo que no tengo nada más que decir. Así que me despido. Bye.